Se llama, se llama el caballito Tengo un caballo bonito Hijo de la yegua mora Hijo de la yegua mora Tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito Hijo de la yegua mora Hijo de la yegua mora Tengo un caballo bonito Escuchen el soncito El que tocamos ahora El que tocamos ahora Este son del caballito Gracias hijo madrita Saludando por ahí a la gente de Tenango En especial ahí por ahí a Zinaí Rosales, compadre ¡Gracias! 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 Voy a salir a campear Voy a salir a campear Hasta San Luis Potosí Hasta San Luis Potosí Voy a salir a campear Hasta San Luis Potosí ¡Seguro que sí! Hasta San Luis Potosí Voy a salir a campear A ver si fue del azar Un caballito que vi para sacar a pasear A una abuelita de aquí ¡Gracias! 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 Tocando el sol me agigando Porque entraña sentidumbre Porque entraña sentidumbre Tocando el sol me agigando Tocando el sol me agigando Porque tengo sentidumbre Porque traigo incertidumbre Tocando el sol me agigando Los jóvenes tienen su encanto Pero entre amor de costumbre Intento que queme al santo Intento que no lo alumbre